La Audiencia Provincial de Alicante ha acordado para el próximo 24 de febrero la nueva fecha para el sorteo que permitirá preseleccionar a los candidatos a jurado en la repetición del juicio denominado como el caso Sala sobre el presunto asesinato de la viuda del expresidente de la extinta caja de ahorros del Mediterráneo, María del Carmen Martínez. El sorteo quedó suspendido hace poco más de una semana como consecuencia de la incomparecencia de la letrada de la Administración de Justicia que se sumó a una de las jornadas de huelga convocadas por el colectivo profesional en el conjunto de toda España desde el pasado 24 de enero para reivindicar la aplicación de las mejoras salariales pactadas con el Ministerio de Justicia en reconocimiento con las nuevas funciones que asumieron desde la reforma normativa aprobada en 2009. La vista de este sorteo informático permitirá concretar los primeros 36 candidatos a formar parte del jurado popular encargado de volver a juzgar el crimen después de que el Tribunal Supremo admitiese el recurso de la acusación particular ejercida por el hijo primogénito de la víctima, Vicente Sala, y anulase la primera sentencia absolutoria al constatar anomalías en la devolución del acta del primer veredicto. El nuevo proceso está señalado a partir del próximo 3 de mayo, cuando el yerno de la víctima, Miguel López tendrá que volver a sentarse en el banquillo como único acusado de este asesinato.